Y vamos a hablar ahora de esfuerzo, de dedicación, de lucha, de proactividad. Si hablamos de todas esas características, el siguiente personaje nos entiende a la perfección. Les estamos hablando de Gustavo, y es que todos en su pueblo lo conocen por esos adjetivos. Ajá, y también por un nombre bien particular, o por un apodo, porque a él lo conocen como el abogado remendón. Sí, él es un amante de la justicia, le encanta, pero también es un fanático de los oficios tradicionales, especialmente uno que implica estar a los pies de las personas. Así que vamos a dejar que sea Gustavo que nos cuente un poquito de esas dos facetas que hacen parte de su historia. Con permiso, amigo, buenos días, ¿cómo están? ¿Quién y usted? Bien, bien, vea, aquí le traigo otros zapatitos, a ver si me hace usted el favor de arreglarme. ¿Quieren despegar aquí? Mucho gusto, amigo. Sí, sí. Aquí están los dos. Sí, hay que pegarnos, una buena pegadilla ahí. Buenas, ¿cómo está? ¿En qué le podemos servir? ¿Cómo me le va, amigo? ¿Y usted? Bien por dicha. Pero usted no es el zapatero de ahorita, que yo lo vi ahí. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, yo soy el zapatero remendón de Taras, pero también soy abogado y notario. ¿Qué les parece si conocemos esta historia de superación de Gustavo Salgado, aquí en la provincia de Catarra? Su labor empieza como zapatero todos los días, a partir de las nueve de la mañana. Cuenta Gustavo que aprendió el oficio cuando apenas tenía ocho años. Aquí hace de todo. Buenas, ¿cómo le va? ¿Quién está? Bien, gracias. Venía a ver si usted me le puede poner tapillitos. Sí, claro. Es que eso lo lleva uno a una sangre, uno ama el oficio, o sea, no lo hace tanto, bueno, económicamente, por supuesto, pero es que uno ya ama desde los ocho años, imagínese, estar con esto. Tuve hermanos que sí le hacían a la zapatería en otras fábricas, pero de ahí ya se fueron quitando y quedé sobreviviendo. Bueno, ¿qué hace sobrevivir a los zapateros en este momento, donde hay tanta competencia y tanta importación de zapatos, etcétera, 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 que podríamos decir? ¿Cómo sobreviven ustedes? No, es que parece, mucha gente ve la zapatería como que no da para vivir, pero sí es un oficio muy rentable. Uno con buen trabajo, yo considero que con bastante trabajo puede ganar uno más que un profesional. Bueno, yo, el tiempo, creo que no tengo la idea, porque siempre que pasaba para la escuela, él, verdad, lo conoce uno, y sí he traído zapatos para que me desarregle, tapillitas por lo general. A la par del taller, tiene su oficina como abogado y notario. Hace cinco años, ejerce también esta labor. Aquí están los papeles del carro. Ah, está bien, Fillo. Vamos a revisar a ver el número de placa para ver cómo está la situación con el carro, si tiene algo pendiente. Vamos a revisar. ¿Y lo de la propiedad no sabes nada? Este, ya está presentado. Lo presentamos el viernes. Me imagino que ya hoy lo asignan a algún registrador para que lo califique. Y yo espero que de aquí al miércoles ya esté registrado y ya está nombre de Twitter. Y mi esposa me dijo que si tenía los zapatos también. Ah, sí, no, ya están. Los zapaticos sí, ya quedaron listos el sábado. Perfecto. Yo no estaba en el colegio, fue mi hermano el que estaba. Entonces, él salió como en abril y me dijo, toma la yaqui, entra vos al colegio. Entonces, desde ahí entré y hasta la presente. La justicia, eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención. El hacerle bien a la gente y saber que hay tanta injusticia en esta sociedad. Entonces, eso es lo que me llevó más que todo a estudiar Derecho para ayudar a la gente. ¿Y lo está cumpliendo hasta el momento en estos cinco años como abogado? Hasta el momento me siento satisfecho porque sí, la gente me lo manifiesta. Y en los momentos que les he dado los consejos y les ha ayudado, he recibido la gratitud de cada uno de ellos y eso me satisface mucho. Mucha gente que, ya inclusive hay mucha gente, a pesar de que yo tengo 34 años de estar aquí en Taras, hay mucha gente que no sabe. Porque yo digo que siempre he sido de perfil bajo. Entonces, la gente se admira y me felicita siempre por las dos labores. Una persona que ama el oficio heredado por su padre y que detesta las injusticias. Ese es Gustavo Salgado, el abogado remendón. Don Gustavo, a nosotros nos alegra verlo realizado, verlo contento en todas estas facetas, de verdad, como abogado, estudió criminología en 1989. Vean ustedes, yo estaba pequeñita y ahí ya Don Gustavo estaba dándole duro al estudio. Y como si fuera poco ahora al zapatero remendón o al abogado remendón, como le dicen todos de cariño. Qué bonito verlo tan contento, tan feliz e insisto, tan realizado en todas sus facetas. No, y es un ejemplo porque mucha gente dirá, pero es que, uy, a mí me gusta el inglés, pero también me gusta la biología. Pues estudio inglés, estudio biología. No hay que elegir si uno, de verdad, que el tiempo alcanza para todo. Entonces, yo creo que es un muy buen ejemplo. Ahora, sería interesante ver, ¿verdad? Si uno de pronto llega de donde un Gustavo, digamos, para que le cambie la tapilla a los tacones, ¿verdad? Entonces, uno le dice, mira, Don Gustavo, y mientras está ahí cambiándole la tapilla, ¿qué pasa si uno tiene un sufructo de una propiedad? Y de pronto ahí le toca dar consulta como zapatero remendón y al mismo tiempo, pues alguna asesoría en temas legales, ¿verdad? Ah, sí, pero mire, suelte, suelte. Eso sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque no vaya a pretender uno que por el cambio de la tapilla le ayude a uno con un contrato o algo así, ¿verdad? Vamos a ir a arreglar unos zapaticos y hablar de negocios, Don Gustavo.